Amantes de Pokémon, estáis de enhorabuena una vez más, otra nueva noticia para vosotros. Habrá dos Mega Mewtwo, uno en cada edición de Pokémon X y Pokémon Y, dos transformaciones diferentes para este legendario Pokémon. Así es, como lo estáis escuchando, Pokémon X y Pokémon Y tendrán diferentes Mega Evoluciones de Mewtwo, al menos en la versión japonesa las dos evoluciones comparten nombre, y siguiendo con el patrón visto hasta el momento, esta será Mega Mewtwo X o Y. Es importante que recordemos que dichas evoluciones son temporales y se producen durante el combate. Además, según hemos podido conocer, gracias a la revista japonesa Koro Koro, en el caso de Pokémon Y, el diseño que nos encontraremos de Mega Mewtwo, el Mega Mewtwo Y, será el que tiene una especie de cola saliendo de la cabeza. Se trata de uno de los primeros diseños que se pudieron ver de este Pokémon X y Pokémon Y. Estoy seguro de que queréis saber más cosas, más detalles, pero lamentablemente hasta el momento no hay detalles disponibles. No sabemos cuáles van a ser sus cualidades específicas, aunque sí que es cierto que inicialmente se anunció como que sería un Pokémon de tipo psíquico. Esto es lógico, Mewtwo en sus orígenes también fue un Pokémon de tipo psíquico. Pero mucha atención porque en el caso de Mega Mewtwo X, en Pokémon X nos encontraremos con un Pokémon de tipo luchador psíquico. Además, en cada juego habrá una Mega Stone diferente, Mewtwo Knight X o Mewtwo Knight Y, según la edición, lo que va a producir las diferentes mega evoluciones de cada versión del juego. Estaremos muy atentos a la espera de más noticias acerca de Pokémon X y Pokémon Y. El título, ya sabéis, sale a la venta en Europa el próximo día 12 de octubre. Importante mes para el mundo de Pokémon, ya que sale a la venta el juego de manera mundial.